Mi nombre es Yoleisi, Rea, soy del sector Cambele y yo estudio medicina. Lo primero es que yo no sabía jamás que iba a conseguir una beca, porque antes no se veía eso de que era posible conseguir ese tipo de ayuda. Entonces yo vine aquí al ayuntamiento preguntando acerca del plan de las becas y me dieron un papelero. Bueno, antes de que yo ordenara los papeles, me encontré a Shortin y yo le dije que si yo podía adquirir una beca, que yo estudiaba medicina, que la carrera era muy costosa y no podía costearlo. Y él me dijo que me iba a ayudar y de ahí todo sucedió. Dejé los papeles y al final me llamaron diciéndome que había conseguido la beca, que tanto yo había esperado. Y nos emocionamos mucho, porque jamás pensábamos que iba a llegar esa ayuda a mi casa. Nunca lo pensé. Me ayuda tanto en lo económico, porque sin esa beca yo no pudiera estudiar. Yo jamás pensaría estudiar medicina, porque es una carrera muy costosa. Porque yo quiero ser dermatóloga. Ahora, ayudaría a las personas en los papeles con sus problemas de condiciones en la piel. Y sobre todo, haría lo posible por ayudar. Muchas gracias, Shortin Team, por haberme proporcionado esta ayuda. De verdad, ha sido una ayuda muy grande para mí, que jamás pensé que la tendría. Porque eso es lo que me está ayudando a ser lo que voy a hacer en un futuro.